Muy buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en el Rubén Rodríguez de Bayamón, el Coliseo, llevando a cabo el Club Maratón y la Ciudad de la Salud y el Bienestar. Hemos vacunado sobre 2.000 personas y son apenas las 3 de la tarde, todavía tienes tiempo de venir hasta aquí, vacunarte y recibir todos los servicios de la Ciudad de la Salud y el Bienestar. Y me encuentro con Ivonne Rodríguez, la principal oficial de Direct Relief. Me encantaría, Ivonne, que nos hablaras un poquito de qué es la ciudad. Pues sí, la ciudad es una iniciativa de Direct Relief. Nosotros comenzamos este pasado 7 de agosto en el Centro de Convenciones y nosotros estamos llevando a cabo servicios de salud gratuitos para todo el que llegue. Como dije, empezamos en San Juan, ahora estamos en Bayamón y vamos a continuar junto a Voces y el Flu Maratón en 8 otros municipios y estamos dando servicios de prevención y salud, incluyendo obviamente la vacunación, la vacunación contra la influenza, pruebas cortas, VIH, glucosa, presión, oral, visual y muchos otros servicios. Así que los invitamos, compartiendo aquí con Lili. Y también tenemos mucha educación donde el paciente va a recibir orientaciones sobre la parte de opioides, que vi que estaban dando como unas charlas de cómo tratar a un paciente que encontramos con un choque anafiláctico, me imagino yo que es como se llama. Y estaban dando también charlas de la parte de terremoto, de zika, del mosquito, o sea que tenemos mucha educación para el paciente también. Así que logras tres cosas, te vienes, te proteges contra la influenza, recibes servicios de salud completamente gratuitos y también te educas y sobre todo te unes a Flu Maratón, la campaña de vacunación de este año, de Voces y Direct Relief. Estaremos aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón hasta las 5 de la tarde. Puede venir cualquier persona, si usted tiene plan médico se puede venir a vacunar libre de costo, si usted no tiene plan médico puede venir a vacunarse, si usted tiene vital y es un menor de edad puede venir con sus padres y si usted tiene vital y es persona adulta también se puede venir a vacunar. Las próximas actividades van a ser en Ponce, Ivonne, ¿qué fecha? En Ponce el 6 de noviembre y luego en Fajardo el 8 de noviembre. Así que te esperamos, únete a nosotros, únete a Direct Relief y a Voces en el Club Maratón y en la Ciudad de la Salud del Bienestar para que vayas protegido para esta nueva temporada de influenza. Si usted desea conseguir más información sobre las próximas actividades, las próximas 8 actividades, después de visitar plumaratón.com o llamar en horas y días laborables al 787-789-4008. Le esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!